Homes, de acá a la iglesia directo. De acá a la iglesia directo, al altar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, la verdad. Contame cómo estuvieron los días en Punta del Este, vacaciones en familia con los niños, cómo la pasaste. Muy lindo, hermoso, muy relajado. Disfruté también de la noche, durante el día con los gordos, en la playa, con mi familia, así que muy lindo, me divertí. ¿Te separaste? Sí, estoy sola. Hace poco, porque estaban juntos en Punta del Este y demás. Sí, bueno, juntos en Punta, compartimos momentos, sí, nos cruzamos, pero bueno, estoy separada. ¿Y los temas mediáticos cómo los llevas? ¿Cómo los lleva una persona como vos, joven, madre, que vivía afuera y vino al país y todos los días sos título por algo? Claro, un montón, ¿no? Un choque. Te pregunto, ¿es como un montón para vos también? Sí, pero bueno, con el tiempo aprendés cosas, nada, tratás de llevarlo un poquito, todos los días un poco mejor. Que hayan trascendido, por ejemplo, detalles de lo que fue el acuerdo económico, el divorcio, cómo te encontrás frente a esas informaciones que se han viralizado, que se han ya dado a conocer. En el momento que me pidieron aclararlo, lo aclaré, así que nada, en este momento ya prefiero no hablar del tema, ya está aclarado todo lo que pasó. Vas a estar viajando a España con los chicos, los va a estar llevando la mamá de Rodrigo cada vez que lo tengan que ir a ver, ¿cómo van a ser finalmente? Voy a estar viajando, sí, no sé cuándo todavía, pero sí, vamos a viajar. ¿Hay algo que quieras aclarar con respecto a la imputación por los chats, en donde hablás de Rodrigo, donde hablás de Tini Estuesa, algo que quieras decir, tal vez te arrepentís de algo que hayas dicho, algo que quieras comentar? No, ya lo aclaré, lo que tenía para aclarar, ya lo aclaré. ¿Cómo estás con ese tema? Vos, a nivel personal, digo, más allá de lo mediático, ¿cómo es para vos, para una persona transitar una situación así? Bien, yo creo que hay cosas que sí hay que afrontar, hay que aclarar a veces, pero bueno, en el momento que tuve que hacerlo lo hice, así que ahora ya está, disfrutándome y aumenta. ¿Fue difícil para vos que el papá de tus hijos te haya denunciado penalmente? No, porque no lo hizo. ¿Cómo no lo hizo? Así que nada más para decir. ¿Cómo? Teníamos entendido otra cosa. Pero para fingir demencia ahora. No, rarísimo, bueno, hay que decirle a Camila Holmes que los abogados de Paul dicen contar completamente lo contrario. ¿Estás todavía no la notificaron? Bueno, el abogado de ella acá. Pero hoy termina la feria. Perdón, Pampa, una cosa, es que no te notifiquen, y otra cosa es que te hayan denunciado penalmente. Y hay una denuncia, hay una denuncia en la fiscalía por amenazas y hostigamiento que le inició el doctor Roquetti con Mariana Gallego contra Camila Holmes donde hay pruebas donde se ve chats de Camila y de Horacio Holmes amenazando a Rodrigo de Paul. Sí, pero Guido, hasta que no la notifiquen, ella puede decir que... Claro, por eso. Pero lo que me parece raro es que ella diga, a mí no me denunció. Que a ella no la hayan notificado, un segundo, que a ella no la hayan notificado no significa que no la hayan denunciado. ¿Será el padre? No, algo. Y aparte Horacio lo confirma. No podemos leer entre líneas lo que está diciendo, ella dice que él no lo hizo. Quizás no fue Rodrigo el que quiso denunciarla, quizás ella se enteró ahora que esto se presentó, quizás los abogados que tenían un poder de Rodrigo, pero quizás no era Rodrigo el que estaba detrás. A eso me parece. No sé, ya hablamos de ese tema. Es una denuncia penal, sobre todo teniendo en cuenta de amenazas y que las pruebas las presenta el propio DePaul. Pero ella está diciendo... No, y aparte que esto salió publicado en todos lados. Digo, vive emprendida el celular, a veces salió la noticia de ellos, no, salió en todas las páginas de esto. Pero ella también le está diciendo que está todo bien. Está con alerta en Google, está con alerta en la noticia. Ella también te dice que hay que aclarar siempre y no aclaró nunca nada, porque sería bueno que aclare todos los rumores. Porque no puede, porque creo que la relación, no digo que haya mejorado entre Rodrigo de Paul y Camila, pero está como, viste, cuando hay tormenta y como que bajan, una tensa calma. Y no sé si están así. Y como ella, bueno. Porque mirá que él está queriendo ver a los chicos. Ella los está por llevar. Sí, pero ¿cuándo? Porque ella, acá hay un tema. Durante este mes todavía no está la fecha. Ahí hay un tema, Cari, que, a ver, Rodrigo de Paul quiere que los chicos vayan, van a ir con la mamá de Rodrigo de Paul. Ella dice que no van a ir con la mamá de nadie, los va a llevar ella. Bueno, tiene lógica lo que dice la mía. Y ella lo que dice en off. Ay, cuál. Ella lo que... Ahí se enojaba tanto. Porque qué claro. Claro. ¿Sabés lo que decía en off? ¿Sabés lo que decía? ¿Sabés lo que decía? ¿Sabés lo que decía? Y eso que es Marte, ¿qué guardaste hasta llegar al viernes? Con más energía. Pero eso es la juventud, ¿viste? Acámos de pelear antes de ellos en el programa, por eso. No, vos sabés que... Nos pasa a nosotros. Somos iguales. Lo que dice en off es que ella lo quiere llevar y que de la familia de Rodrigo de Paul, y específicamente Rodrigo de Paul, y hace alusión a la pareja de Rodrigo de Paul, no quieren que vaya a ella. Claro, lo que vos decís, yo digo... Y ella es tan caprichada que los quiere llevar a ella. Pero es la mamá, ¿cómo no lo vas a llevar? Claro. Claro, yo no sé si es verdad o no, pero quieren hacer quedar a Tini, como que es ella la que Pero Camila la quiere hacer quedar. No, a mí la información no me viene del lado de Camila. Ella en off hace eso. Y sabemos muy bien que hace un tiempo cuando... No entendí, quieren hacer quedar como que Tini... Como que Tini no quiere que vaya a ella, que viaje ella con los hijos. Claro. Pero eso es Camila la que... Igual yo hablé con la voz de Paul, ya uno. Esa es la madre de los hijos que va a estar con los hijos toda la vida. O sea, los cumpleaños que vengan de acá, que los chicos... Igual es cierto... La madre y amados. Es por vida. Es cierto que los primeros tiempos por ahí... Es complicado, es turbulento. Por ahí no tenés ganas de verlo. ¿No? Entonces tenés que llevar la criatura. Entonces para evitar roces... Pero es un bebé, la tiene que llevar hasta Europa. Para mí tiene que ir la madre. Evitar roces... Lo pasó la hija de Maradona. Iba a Claudia a llevar... Con Benja. Bueno, hoy hablé con Roquetti, el abogado de... Roquetti. El abogado de Paul. Bienvenido. Lo que me contó es que es como cuenta pampa, que hay un tema con... Hay un conflicto con Camila y con Mónica, con la madre de Paul. Lo que quiere Rodrigo es que viaje Mónica. Claro. Esto es así. Quiere que viaje Mónica. Porque eso es lo que Tini le quiere, supuestamente. Bueno, yo te aclaro. Le pregunté por Tini y me dice que esa información no es real. Yo me dice que Tini no tiene nada que ver, que es una cuestión de familia. Y que en los próximos días se va a definir quién viaja.